Se cayó el mico del presupuesto del gobierno petro que pretendía reducir los recursos para la registraduría en 2025. El ministro del interior Juan Fernando Cristo aseguró que el gobierno decidió corregir la ponencia que pretendía reducir los recursos para la registraduría para 2025. Año clave en el sistema electoral porque es cuando se preparan las elecciones presidenciales de 2026. Las afirmaciones del encargado de la cartera política del gobierno fueron presentadas durante la declaración a medidas para la erradicación de la reforma política, en la que éste aseguró que el interés del Poder Ejecutivo nunca ha sido debilitar esa institución. Siempre la plata de las elecciones queda en el Ministerio de Hacienda, un monto previo a un concepto técnico. Ese ha sido el mecanismo siempre. Lo que ha hecho el gobierno es cambiar eso para que no se quede dependiendo del Ministerio de Hacienda y garantizar la autonomía de la registraduría, dijo Cristo. La polémica por el rubro destinado para la registraduría en el presupuesto general de la nación comenzó cuando la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde advirtió que en la ponencia que se presentó en la noche del lunes 23 de septiembre se había establecido esa reducción. Esto es gravísimo y pone en riesgo las elecciones. Encontré en la ponencia el presupuesto que el gobierno presentó a las 8 de la noche de ayer que habrá registraduría y pronunciaría el 77 por ciento en un año en donde debe contratar las elecciones. Le quitan la plata a un ente autónomo. Consideró la senadora Lozano abriendo el debate sobre el proyecto de presupuesto. Precisamente el mensaje alerta de la congresista en la Alianza Verde llegó cuando faltan horas para que se analice el monto del presupuesto general de la nación para el próximo año porque si no se llega a consenso sobre ese tema el presidente Gustavo Pedro podría aprobarlo por decreto. La senadora Lozano advertía que esa reunión tendría lugar en un año que si bien no es electoral porque no hay una convocatoria a las urnas definitiva, ese organismo tiene la tarea de avanzar en los contratos para los comisiones nacionales de 2026 en los que se renovará el Congreso en la República y se elegirá al concesor de Gustavo Pérez. La registraduría ya había adelantado que le solicitó al gobierno un presupuesto de 3,2 millones de pesos. No obstante, en la ponencia presentada por el Ministerio de Hacienda se estableció un monto de 742.280 millones de pesos. Por tanto, el CNE, ese organismo que en la actualidad decide el expediente coca del presidente Petro, tuvo una disminución en su presupuesto que pasó de poco más de un billón de pesos a menos de la mitad de ese monto. Ante las críticas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que no hay ningún ataque en las elecciones de 2026. En medio de las alertas que surgieron desde diferentes sectores políticos al contenido de la ponencia que se presentó en la noche del lunes. El gobierno ha tenido un trámite difícil del proyecto de presupuesto que, desde el inicio del trámite, no consiguió el aval de las comisiones económicas conjuntas, ya que en el monto total de este, el Ministerio de Hacienda incluyó el recaudo esperado con la nueva reforma tributaria que no ha sido aprobada.